Tras estudiar una demanda contra la prohibición de consumo y porte de sustancias psicoactivas, la Corte Constitucional mantiene vigente la restricción que existe sobre el consumo de estupefacientes en espacios públicos como parques, colegios, escenarios deportivos, entre otros, con el fin de garantizar los derechos y la seguridad, principalmente de los menores de edad. Además manifestó que los consejos distritales y municipales son los que deben regular las condiciones en que opera esta medida. Me parece muy bien que lo hagan, más que todo porque en los parques siempre venimos a disfrutar un poquito, por lo menos en mi caso vengo a esperar que mi trabajo abra de nuevo y fuera que tenemos todos los niños acá disfrutando de esto, entonces me parece súper que pongan una prohibición y pongan una seguridad que se encargue de este tipo de eventos. En esta vida todo sirve para bien como sirve para mal, pero debe tener todo regulado y eso es obviamente hay que respetar los derechos de los demás. Es algo totalmente lógico porque eso es algo que no va de acuerdo a lo que es la formación del individuo, de la familia, de los niños, sea que ejemplo le estás dando a la sociedad. Ante esto el gobernador Mauricio Aguilar se pronunció a través de su cuenta de Twitter e invitó a los alcaldes de los municipios que conforman el departamento de Santander a acatar de inmediato la sentencia. Además manifestó que es importante que juntos fortalezcan las políticas de prevención. Es prohibido, debe de ser prohibido, ¿no? Para que los niños de hoy en día no se estén hundiendo en ese vicio, porque es más la juventud la que se está hundiendo últimamente. Que hay que crear las leyes para que no haya rogaditos en los parques. Primeramente que vean como estoy yo aquí con mi familia y con mis hijos en un sitio de recreación pública y no en un sitio de que sea algo que fomente a una mala educación y a un mal ejemplo para que contribuya en contra de la formación de ellos para su futuro. La Corte Constitucional, a pesar de reconocer que el consumo de sustancias puede estar encaminado a usos personales o medicinales, destacó la pertinencia de observar el principio de territorialidad para precisar las condiciones para la aplicación razonable y proporcionada de las normas estudiadas.